Nueva señal bajista ayer el lunes en el euro dólar que terminó con la sesión perdiendo el soporte de los 1,2917. Estos precios correspondían a los mínimos de la mala señal del pasado jueves tras la rebaja de tipos por parte del BCE, por lo que esperamos la continuación de las caídas en las próximas sesiones hasta por lo menos el nivel de los 1,275. Si arrasara también este nivel de precios no descartaríamos una extensión de los descensos hasta el nivel de los 1,2050, mínimos de 2012. Ni que decir tiene que por el momento no apreciamos ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en un rebote de su serie de precios.